Cumbia colombiana continental Como lo quería Simón Bolívar Conectar a todo el continente Y no lo pudo, pues hagámoslo con la cumbia Oye, no joda Oye, no joda Oye, no joda Muchas gracias Gracias a Planeta Barranco por la invitación Es un placer estar en esta altura Acá en La Paz, acá en Bolivia Oye, no joda 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a Kirmana Record, a toda la gente de Pereira que nos ha apoyado en Colombia y bueno, todos los países que nos esperan en esta gira, la gira Abya Yala. ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso para el maraquero desde Estados Unidos! ¡Aprende la cumbia, no jodas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Felicidad! ¡Suscríbete! 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 La fiesta sigue, la fiesta sigue con Kipana Records, estamos de fiesta, estamos de gira, si ustedes quieran. ¡Suscríbete al canal! 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 que está cerca de mi ventura esta noche y aunque sea mentira, quédame esta noche ella ha despertado en el cielo tú no eres que ella, pero te desea que está cerca de mi ventura esta noche y aunque sea mentira, quédame esta noche y aunque sea mentira, quédame esta noche que está cerca de mi ventura esta noche y aunque sea mentira, quédame esta noche hace unos días, quédame esta noche tú no eres que ella, pero te desea que está cerca de mi ventura esta noche y aunque sea mentira, quédame 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 esta noche Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.